Mientras que el rival de Bolívar, Blumen espera quedarse con las tres unidades haciendo valer su localidad y de esa manera esperan tratar de acercarse a lo que sea Copa Sudamericana. El director técnico de Blumen, Hernán Boyero, habló sobre la campaña de la Academia Cruzeña a cuatro fechas del final del torneo y también lo importante que es alcanzar un cupo a la Sudamericana. Estamos donde estamos, obviamente que a uno le gustaría estar peleando el campeonato más en esta recta final. No se pudo por X factores, errores también que hemos tenido. Así que bueno, lo que queda es, como te dije al comienzo, trabajar por ese cupo que estamos peleando, clasificar y arrancar Barajaya de nuevo. En el último partido dos jugadores salieron lesionados. Jolly Cejas y Cristian Coimbra serán bajas importantes para el partido contra Bolívar. No, creo que Cejas ya se le hizo coreografía y tiene un desgarro, así que seguramente también creo que se pierde ya el resto del torneo. Coimbra tiene una contractura, se está tratando y posiblemente pueda llegar, pero obviamente vamos a priorizar que esté al 100%. Cuando se da un torneo de esta característica, donde se apuran los compromisos y miércolizado, miércolizado y el equipo lo empieza a sentir. La Academia Cruzeña no bajará los brazos hasta el final del campeonato. Saldrán a buscar los tres puntos y hacer respetar la localía. Nosotros necesitamos los tres puntos y vamos a tratar de ganarlo, vamos a tratar a conciencia nuestra poner lo mejor que tenemos.